Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostbrook y es el último video de la temporada número 6, último video que salimos hablando de todo esto ya está terminando, creo que termina hoy a la noche si no me equivoco así que vamos a estar viendo de qué dejo esto y de lo que viene vamos a ver qué es o vamos a especular sobre lo que va a venir en la temporada número 7 así que vámonos para abajo así hablamos un poquito del juego bien, ya estamos acá en el campamento, sí, recuerden, bueno, yo ya completé el pase ya vimos lo que es el báculo legendario, ayer lo estuvimos gastando en Odin bastante épico el báculo en Odin, se liquida todo en 2 segundos y ya conseguimos también lo que es el arco y completamos también lo que es el pase sí, fíjense que en lo que es la temporada quedan 10 horas, o sea, esta noche se termina por suerte ya no queda nada, recuerden que cuando esto empezó hace exactamente 18 días atrás nosotros decíamos, no, no puede ser 18 días, cómo va a ser, va a ser muy corto no sé qué, no sé cómo le pasó a ustedes, pero a mí se me hizo eterno para mí estos 18 días fueron como 2 meses y medio, no sé, bueno fíjense que podemos seguir sacando los frascos, último día yo los voy a sacar para dejarlos de recuerdo acá en el buzón porque no los voy a usar, no me interesan más los frascos y bueno, vamos a ir a subir un poco la clase del ocultista a ver si le llegamos a subir de nivel, sí, entonces la temporada termina hoy a la noche el lugar este yo calculo que va a seguir estando hoy a la noche y después va a estar 2 o 3 días más o capaz que termine la temporada seguramente esta noche va a quedar temporada concluida y va a salir el cartelito de que podemos recuperar en reclamar los objetos en 2 días después y la zona va a quedar acá, de acá a que salga la próxima actualización de eso es lo que quería hablar me llama la atención de que hoy esté terminando la temporada y que esta semana que pasó no hayan sacado ninguna información ningún adelanto, generalmente no digo que salga la actualización ya, sí pero ya deberían estar, ya debería estar cerca la nueva OVT sí, yo no digo que salga ya la temporada número 7 pero sí mínimamente tiene que estar saliendo lo que es una OVT nueva sino no puede ser que pase tanto tiempo o sea, hoy estamos terminando la temporada no hay información, no hay foto, no hay archi no hay mensajito, ningún texto, no hay nada de lo que va a ser la temporada 7 entonces quiere decir que la OVT no va a salir la semana que viene salvo que pase algo de que salga la OVT sin habernos levantado el hype pero es raro porque siempre mandan 3, 4 fotos de lo que va a ser sale la OVT, estamos 1 o 2 semanas en la OVT y recién sale la temporada número 7 también me llama la atención mucho eso yo digo que estamos en un estancamiento de que vamos a estar sin OVT, sin temporada y sin información de lo próximo que se está por venir y me asusta un poquito la verdad que me da un poco de miedo eso porque lo veo medio apagado el juego en ese sentido, digamos generalmente siempre nos levantan el hype y en este momento no está pasando eso vamos a donar un poquito de cosas me quedé pobre con la temporada pero así y todo estamos bastante fuerte ¡uh! miren ese especial de 1300 puntos lo que fue todo por las marcas, ¿no? o sea me quedé complicado con lo que es ropa y armas pero las marcas y los sellos estuve juntando bastante en tumbas miren eso, 10k me llega a tocar un especial ahora y la rompo ¡ay no! 13.000 puntos así de la nada, ¿no? épico acá están saludando bien, y en cuanto a lo que es la temporada número 7 lo que está por venir sabemos, lastimosamente sabemos que va a ser una temporada más de transición seguramente va a ser una temporada más en donde van a sacar el traje de mago legendario que ya sabemos que el traje es exactamente el mismo el mismo traje morado como pasó con el traje de explorador este traje que tenemos acá que es exactamente igual al que ya teníamos solamente que le van a poner un poquito de brillo al costado y va a ser el mismo traje de mago morado solamente que van a tener un poquito más de armadura y va a tener los 4 buffs esos que tienen igual que este, yo calculo que va a ser lo mismo no va a tener un buff distinto le van a meter bueno, sí, seguramente el daño de sigilo no lo va a tener va a tener un estilo o un buff capo distinto ahí pero va a ser lo mismo, digamos, en el sentido que va a ser el mismo traje un poco de cambio de color y va a ser un traje legendario sabemos que va a pasar eso esta temporada salieron 3 armas legendarias y salió lo que es la espada del emperador salieron el arco y el báculo del emperador que pasará con la temporada que viene saldrá lo que es el saldrán lo que mucha gente está pidiendo los frascos legendarios saldrá algún arma nueva ya o sea, algún arma nueva para mago para arquero para tanques y en tanques salieron 2 o sea, si nos ponemos a pensar báculo salieron muchos arcos salieron también salieron 2 saldrá alguna otra daga especial saldrá no sabemos que puede llegar a pasar pero estoy seguro de que va a ser una temporada de transición como pasó con esta y estoy seguro de que no va a tener mucho contenido permanente y todo eso o sea, es algo que creo yo ojalá que sea divertida lo mismo que comenté en esta temporada una cosa es que que la temporada se gaste mucho pero que una otra cosa es que sea divertida si vos me pones una temporada como pasó en la temporada número 5 la del castillo la del que era muy pvp que era lo único malo que teníamos que entramos en sol y nos encontrábamos familia es una temporada que se podía gastar mucho pero también se ganaba bastante porque si nosotros íbamos con la técnica del bruto hacerlo desnudo y demás podíamos conseguir muchas cosas pero igual era divertido porque era una zona donde entrábamos teníamos que escondernos teníamos que pensar estrategias teníamos que esquivar a la gente la verdad que fue una temporada que estuvo dentro de todo divertida por decirlo de alguna manera y y es y esta temporada al contrario esta temporada gastamos muchas cosas gastamos muchas armas mucha ropa y no fue entretenida en ese sentido o sea o por lo menos yo lo veo así como que no fue entretenida del todo los escudos los voy a dejar porque hoy tengo que hacer un tradeo con ellos la ropa no tengo más que eso esto tampoco vamos a donar un poquito de esto 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 bien y vamos a donar más cositas de por acá el traje este lo vamos a llevar el de mago no el de mago tengo ese ahí eso quedó vacío y vamos a crearme algunas cositas más que podamos donar bien seguimos poniendo puntos vamos a ver si si llegamos a los 22 faltan 8k 50 puntos la la donación el extra más la grande que me dieron fue ese de 1300 la verdad que se pasaron y vamos a meter todo esto acá pero no vamos a llegar ni locos 15.000 una extra de 120 y los últimos baculitos legendarios quedamos en 15.300 faltan 5 6 7.000 puntos para llegar a lo que es el ocultito el 4 vamos a tratar de conseguir en lo que es el transcurso de esta semana ahora yo me voy a dedicar a hacer un par de antorchas un par de gorritos que eso es más tedioso porque son menos puntos pero voy a tratar de llegarlo a 20.000 puntos esta tarde y y puedes probarlo en la semana el ocultista el 4 buscando un poco de pvp aunque dudo encontrar mucho pvp en zona porque la verdad que las zonas están bastante vacías así que gente esto fue un video cortito mostrando como donaba todo lo que poco que me quedó de la base no me quedó mucho así que vamos a estar seguramente hoy voy a ver si hago un directo en twitch jugando a otra cosa y termino de hacer lo que es el diseño de la nueva base para mañana estar armando el diseño de la base nueva en directo para ver como queda y demás así que nada gente no hay mucha información que aguantarle es un video mostrando la clase pero no hay mucho más que comentar no quiero asustar pero el tema de la temporada 7 yo lo veo bastante verde todavía esperemos que al momento de estar grabando este video hoy domingo no creo que recibamos información pero esperemos que mañana lunes arranquemos el día con alguna foto con algún mensaje algún video algún adelanto de lo que va a ser la nueva OBT que esperemos que esté pronto a salir así que no le robo más tiempo gente espero que tengan un hermoso domingo y que lo disfruten el tiempo libre que puedan tener un abrazo grande se cuidan chau chau que sea chau chau ¡Gracias!